El futuro es una caja de promesa, la promesa ya es de humo. En el proceso de creación del disco, tanto de composición como de producción, y todo el proceso creativo, voy intentando dejar fluir lo que tengo para decir en ese momento. Me refugio mucho en textos que voy escribiendo sueltos. Es como aquel escultor que tiene una roca y luego va encontrando la forma dentro de esa roca, esculpiéndola, sacando lo que sobra. Un poco hacer un disco es casi parecido a eso. Yo me propongo generar como diferentes capas de comprensión de las letras, ¿no? Por un lado hay frases muy directas que a simple escuchada ya te generan algo, te generan una reacción, te generan una percepción. Y por otro lado hay imágenes o frases o palabras que tienen más doble o triple sentido y tienen por ahí una comprensión un poco más, diría, profunda, pero sí, bueno, como otra dimensión. Y eso me ayuda a un objetivo que también es para mí muy importante, que es provocar esa movilización en la que escucha, ese pensamiento, esa sensibilidad, ese por un momento descoloque, esa forma de quebrar la comodidad. Ah, bueno, vengo escuchando algo como que, bueno, ya muy cómodo, muy cómodo, muy cómodo, hasta que en un momento por ahí surge algo que te quita esa comodidad y te sorprende. Uno compone una canción y luego una canción que diga algo, luego puede ser interpretada primero en muchos idiomas, como tuve la suerte que me ha pasado que muchas canciones han sido traducidas y grabadas en diferentes idiomas y después creo que cada intérprete que puede grabar una canción le da nuevas dimensiones. O incluso en la cancha, quizás con la letra cambiada y capaz que esa es una versión definitiva de alguna canción. Y eso es algo maravilloso y que tiene casi exclusivamente la música popular.